El primer alcalde de Riva de Silla fue Juan Antonio Ureta Sánchez. Ureta gobernó las tres primeras legislaturas con el Partido Socialista y una cuarta con el Grupo Social Independiente hasta que Carlos Pielagos le arrebató a la alcaldía nueve meses antes de finalizar su último mandato. Fue entonces cuando en 1995 José Miranda Reigada fue elegido alcalde de Riva de Silla con el Partido Popular gracias a los votos de los independientes. Cuando entro de alcalde me doy cuenta de que lo que era la agricultura, la ganadería, la pesca, la industria, que había algo de minería, que estaba en una decadencia total en el concejo y que había muy poco que no sería salida. Habría que buscarle una salida que en ese momento vimos en Riva de Silla, yo y el equipo que tenía, vimos que era el turismo y apostamos decididamente por el turismo. Pepe Miranda estuvo tres legislaturas al frente del Ayuntamiento Riosellano, dos con el Partido Popular y una con URAS, el partido de Sergio Marqués. En 2007 el Partido Popular ganó las elecciones sin mayoría, por lo que el Partido Socialista Izquierda Unida sellaron una alianza de gobierno para desbancar del poder al Partido Popular. Solo decirte que en los cuatro años que estuve en el gobierno se invirtieron en Riva de Silla 38 millones de euros, en inversiones directas, en cosas que se pueden ver, el polivalente, implantamos el 03, que yo creo que fuimos precursores en eso, unificamos lo que era la Pantera Rosa con el Colegio de la Atalaya para que las madres y los padres no tuvieran que llevar los críos a un lado y después al otro, sino que todos los niños estuvieran concentrados en el mismo sitio. Cuatro años más tarde, Canal perdió las elecciones con Charo Fernández Román, convirtiéndose en la primera alcaldesa de la historia democrática del municipio riosellano. Lo hizo bajo las siglas de Foro Asturias, las dos últimas legislaturas, ganando ambos comicios con mayorías absolutas, aunque en esta última legislatura gobernó minoría después de perder a una de sus concejalas al poco de formar el gobierno. Por el orden en general al ayuntamiento ha sido algo que nos ha llevado mucho tiempo, pero hemos conseguido en muchos aspectos, tanto en el aspecto económico, que conseguimos acabar con esa deuda que había municipal, que era tremenda, conseguimos pagar incluso facturas que había en pesetas, o sea, era una deuda de muchos años, a mucha gente, y aclaramos todo eso, tenemos la deuda cero, no tenemos ningún crédito pendiente en el ayuntamiento. El Partido Socialista ha ganado las últimas elecciones municipales, las del pasado mes de mayo, pero los votos del centro-derecha suman mayoría absoluta.